Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z, hoy ya tenemos nuevo deck estructura de Duel Longs X DDD Apocalipsis, wow si chicos No se si esto salio ayer en conjunto con la informacion de la nueva minibox, quizas lo pase por alto o quizas recien salio muy tempranito La cuestion es de que ademas de una minibox tenemos tambien un nuevo deck estructura X Con lo cual chicos vamos a gastar mas gemas de las que esperamos siempre y cuando quieras jugar DDD y seas un fan de DDD Si no lo eres probablemente no te interese mucho la nueva minibox y este deck estructura Pero ciertamente a mi me ha parecido interesante los reprints y algunas cartas nuevas chicos Como primer nuevo reprint muy importante tenemos al slime del diablo Ese slime chicos, ese slime es una carta que yo tengo 0 Y este deck estructura parece que viene casi todo lo de True Universe Si tu no tienes el slime, quieres jugar DDD y practicamente nunca has abierto la expansión True Universe Este deck estructura te va a caer como anillo al dedo Yo tenia 0 chicos, este es un regalo de Konami para mi Ahora, con relativa facilidad, osea una inversión muy baja Voy a poder jugar DDDDD si yo quiero y de hecho lo voy a hacer Comprando esto de que estructura Ahora, si alguien ya tiene los slimes, tienes todo lo DDD Has abierto mucho True Universe, probablemente esto no te parece tan llamativo Ademas del slime que obviamente vas a jugar multiples copies de el También tienes otros reprints, básicamente casi todos los DDD detruidos de ese reprint Ha venido aquí Tienes a la culebrita esta Tienes a este de acá también que en su momento se jugaba bastante No se si en la nueva forma de jugar con pendulos lo vas a ir llevando O quizás no lleves pendulos Todo va a depender también de las habilidades de Kaba Regi Así que, ojito ahí También tenemos este de aquí, viene en Dragonix Nine Este y el Sol sacó al lado Tenemos el Nighting Hall También la boquita El DDD Ghost también está repriso Repriso El Vérfume también Y acá ya vienen las nuevas cartas que son básicamente DDDD Péndulo Tenemos a Chaos King Apocalypse chicos Wow Nivel 7 Dos minutos de nada acá Efecto Péndulo Tu puedes remover dos modos DDDD en tu cementerio Invoca especialmente esta carta desde tu zona Péndulo Es casi como desde la mano, vamos a decir Le ponen la zona Péndulo Así que, oye Con mucha facilidad Porque el DDD se puede hacer rápidamente cementerio Puedes bajar este amiguito Y yo que sé Hacer exhi Y yo pegar simplemente Efecto de monstruo Durante el turno de tu oponente Si esta carta está en tu mano O en tu cementerio Tú puedes seleccionar dos hechizos trampas boca arriba De tus controles Tus contratos Posiblemente O quizás tus monstruos Péndulo Tú no puedes invocar especialmente Monstruos por el resto del turno Este de tu demonios También destruye los blancos que seleccionaste Si lo haces invocar especialmente esta carta Este es un efecto rápido Oh, interesante Solamente puedo usar el efecto de DDD Que hace porque le hice una vez por turno Ok Oye Podría ser medianamente útil chicos Aparece súbitamente el turno de oponente Para defenderte Luego tenemos a DDD, Proud, Ogre Demonio, Pendulo Escala 8 La escala Oh, bonita Ataque 2300 Aunque quizás para los DDD el 8 No es tan buen número Tú sabes Tú quieres el 10 Unas por turno Tú puedes pagar 500 puntos de vida Selecciona un monstruo DDD Que tú controles Y este gana 500 ataques Incluso esta carta deja el campo A menos que tú tengas Una carta DDD Entre otra zona de Pendulo La escala se vuelve 5 Ok 8 No está mal en la escala 5 Es bastante Molesto chicos Es un número que tú no quieres Y si bien este monstruo de Pendulo No tiene una restricción A solamente invocar DDD Con la escala de Pendulo Si no tienes otro monstruo de DDD Básicamente la escala se vuelve Malaza Y su efecto de busteo Pues tampoco es que sea Tan, tan, tan Útil Tiene que hacer que apagar vida Efecto de monstruo Con esta carta se invoca de forma normal Yo veo complicado invocar esto de forma normal Porque es 6 Pero bueno Tú puedes invocar especialmente un monstruo Pendulo Oscuridad boca arriba Desde tus extra deck Ok Pero su efecto es negado También tú no puedes invocar especialmente Monstro por el resto del turno Excepto monstruo DDD Ya podrías bajar a un monstruo de tus extra de boca arriba Pendulo Luego tenemos a DDD Pro Chevalier Chicos Demonio Buenas por turno Tú puedes poder guiar dos puntos de vida Selecciona un monstruo de boca arriba Que tu ponente de control Este pierde 500 de ataque Ya tenemos uno que bustea Tus monitos pagando vida Ahora uno que debilita A los monitos del oponente Pagando vida Incluso esta carta de Jalcampo A menos que tú tengas otra carta de DDD En zona Pendulo Y la escala se vuelve 5 Si como les digo chicos Las escalas se vuelven malas Si no tienes prácticamente es para jugar pro DDD Acá se vienen chicos Otro reprint muy bueno El contrato con la reja chicos Si Yo tenía solamente uno de estos Ahora Si compro más de DDD Probablemente compré dos Ya voy a poder jugar al máximo Este rico contrato Como les digo chicos Este DDD tiene reprints muy buenos Si no se vio otro True Universe Luego tenemos otro contrato Que diría que es menos jugado Pero ahí está La trampita molestosa De los DDD El costo Esto es extraño Este contrato viene en el Nueva minibox O sea What the fuck ¿Por qué reimprimirla aquí también? O sea No le veo sentido Luego tenemos DDD Recruits Acá tenemos otro contrato de DDD Que la verdad ni me acuerdo mucho Y acá te vienen Todos los Casi todos los monstruos del Extra Que probablemente ya tengas Si has de otro True Universe El lobito Este de acá No está mal La niña esta que te cura El Goose High Que de Alexander También está bonito Es una super Muy bonita Y luego tenemos chicos Ya la única carta Nueva del Extra Que es DDD Wave King Shisa Shisa Ya Este amiguito chicos Lo recuerdo un poco Me recuerdo que era molestosito Y ahora Lo vas a poder Usar y divertirte Eh Por ejemplo Que ahora vas a necesitar Dos monstruos demonios De nivel 4 Obviamente Es un exchange De agua Bueno ya Y tiene los siguientes efectos Durante El turno de cualquier jugador Tú puedes ocupar un material Desde esta carta Y Hasta el final De la fase de batalla Invoca especialmente Desde tus cementerios Tantos monstruos destruidos De este turno Como sea posible Ok Pero durante la siguiente Esta my face Tuva mil de daño Por cada monstruo Invocado especialmente Por este efecto A ver Vamos a ver bien Ok ya Eh Eso quiere decir chicos Que si tu oponente Destruye a tus monos A tus DDDD Van A Revivir Chicos Si vas a poder revivir A tantos como puedas Obviamente Tienes 3 slots Solamente vas a poder revivir A 3 Y perderías Mil de vida Wow Acá tienes que tener cuidado Porque te podrías morir Si esta carta Se envía Desde el campo Al cementerio Tu puedes agregar Un dark contract Desde tu deck A la mano Solamente Puedes usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno 2.400 de ataque Me acuerdo chicos Que este Era más o menos Molestosito No lo vamos a negar ¿Por qué? Porque Te va a defender Bastante bien Todos tus monstruos Que sean destruidos Van a revivir El detalle acá Es de que En DELINES Tienes menos vida Con 4000 de vida Chicos Que maten a 3 Y pierdas 3k de vida Más algún daño De batalla Que te puedan hacer Más algún daño Que tú puedes recibir De tus propios contratos Es muy suicida ¿Ya? Así de que Oye Esta carta Literalmente Te podría mandar A la tumba Pero como defensor Y para agregar No Está mal Chicos Es cuestión de Agarrarle al ritmo A la barajita Chicos Y hasta aquí Chicos Todo lo relevante De esta nueva estructura Comentenme Que les ha parecido Y si les gustó El video Comenten Si quieren Compartir Y denle like Se despide Somos amigos De Dinceto Bye